La ciudad de México, la ciudad de colores, de canto de organilleros, de bailes en las plazas de Alamedas. Una, dos y... Corriendo. Corriendo a cámara. Es el lienzo donde convergen una enorme diversidad de expresiones, pensamientos y corazones inquietos, ávidos de conocer y habitar sus calles, llenas de pasado e historia. Mi nombre es Valentina, yo soy de los Semilleros Creativos. Pertenezco al Semillero de la Orquesta Comunitaria de Los Pinos. Cuando toco el violín, siento que tocar el violín es como conectar con la gente, transmite las emociones que uno siente. Mi nombre es Luz Roberta y me gusta que me digan chiquita. A mí me gusta venir porque es algo diferente a los talleres que hay en los talleres. No te dejan ser tanto como tú quieras. Aquí te dejan ser, aquí yo me encontré a mí misma. Aquí me encanta venir. En sus museos, en sus zonas arqueológicas, en sus ferias, en su transporte colectivo, en sus parques y bibliotecas, donde se hacen presentes las manifestaciones artísticas de sus transeúntes. Donde niñas, niños y jóvenes descubren y desarrollan su voz creativa y comunitaria, a través del lenguaje audiovisual, las nuevas tecnologías, la pintora, el dibujo, la danza, el ajedrez, el circo, el muralismo, el graffiti, la ilustración, la escritora creativa, las artes plásticas, la animación y el teatro. En los semilleros creativos de la Ciudad de México, en alianza con el Sistema Nacional de Fomento Musical, desde donde se ofrece una amplia gama de formación musical, ensamble de alientos, cuerdas, percusiones, ensamble folclórico y canto coral, ninguna pasión o inquietud queda fuera. En una ciudad donde convive la memoria y el presente, de una riqueza en su biodiversidad, al conjuntar bosques, sistemas lacustres, pueblos y barrios originarios a lo largo y ancho de sus alcaldías, la cultura comunitaria se convierte en el tejido sólido y diverso, para que las infancias y juventudes convivan libremente. ¡Somos Semilleros Creativos! Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Gracias.